Todos los caminos que cojo me llevan hasta tu casa Me llevan hasta tu casa, todos los caminos que cojo me llevan hasta tu casa Me importa la hora que sea, te necesito cosas que pasan Ven a margar de tus ojos, de las formas que me guía La dejo, no miras al mundo, si no estás hecho de menos, haz que te vayas solo un segundo Cosita del amor Que suerte que mi destino guardará un hueco en tu corazón